Muy cordiales saludos. Seguimos avanzando. Creo que de un modo imperceptible una minoría de la sociedad ha iniciado un camino de retorno a lo natural. Viviendo en, por decirlo así, en abundancia, ha vuelto al consumo de lo sencillo, de lo natural, de lo que hace bien. Y es un fenómeno que tiene sabiduría y mi parecer es que es sabiduría de lo alto. Discúlpenme la voz de cansado que tengo porque tuve una noche muy dura. Sentí dolores en el cráneo, no en el cerebro, dolor de cabeza, pero era evidente que era del hueso del cráneo. Y primero me olía al lado izquierdo, al lado derecho, pasado luego. Y era desesperante y tuve que levantarme a caminar. Me levanté a caminar sin saber qué hacer, de la desesperación, del dolor. Y me pasó. Quiero decirles que en el contexto que estamos viviendo, de desconfianza creciente, de que las enfermedades que están viniendo, las pandemias que están viniendo, son provocadas. Muchos dirán, no, esto ya existía. El chikungunya ya existía. Yo puedo decirles que cinco años atrás no había esto. Y la información es que están creando mosquitos modificados genéticamente, aparentemente para combatir enfermedades producidas por los mosquitos, pero no sabemos lo que está pasando. No tenemos la información. Surge una enorme desconfianza porque sabemos que hay enfermedades que han sido producidas en laboratorios para que empresas productoras de medicamentos se enriquecieran. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy con chikungunya? Que hay un protocolo científico dictado desde las autoridades sanitarias basado en medicamentos químicos que tienen efectos colaterales. Te calman el dolor, pero te dificultan la digestión. Por ejemplo, tienen efectos colaterales. Y en ese contexto, en ese escenario, aquel fenómeno que yo les comentaba del retorno a lo natural se manifiesta de una manera sabia porque está surgiendo un protocolo popular elaborado por la gente que está siendo aplicado para enfrentar el problema de chikungunya y que estriba en el consumo de vegetales conocidos. Cúrcuma, jengibre, sésamo y algunos otros que la gente está comentando. Y está compartiendo esa sabiduría de modo que muchos están recorriendo a ese protocolo sanitario que la gente ha elaborado porque desconfía de los protocolos oficiales y hay razones para desconfiar. Ese es el tiempo que nos toca vivir y son signos de los tiempos. El tiempo se acaba. Se nos advirtió de que crecería la maldad. Hay una maldad que bajo condiciones normales sería incomprensible. El hecho de producir enfermedades para ganar dinero con la solución que ya tenemos en nuestras manos. Eso es un caso de maldad de sin humanos. Y muchos no analizan ni miran la vida de esa manera. porque están digamos alineados a la nueva al nuevo orden. Entonces creen que eso es así y así y ellos van a resolver el problema. Ya Jesús nos advertía y les voy a leer una parte del capítulo 21 de Lucas nos advertía de que ya no que no deberíamos ser engañados cuando hablaba de que el tiempo está cerca de su retorno y nos decía habrá grandes terremotos en diferentes lugares hambres pestilencias pandemias epidemias pestilencias pestes terror y grandes señales en el cielo. Es decir ¿qué estamos viendo nosotros en ese todo esto? pestilencias hambres terror entonces si nosotros entendemos el contexto en el cual estamos viviendo parece razonable que tomemos la decisión de volver a lo sencillo a lo natural y dejar aquella vida de artificialidades y de esto tenemos que hablar muchos cuando hablamos de esto se enojan pero es conveniente compartir estos pensamientos si no lo hacemos estamos en problemas nosotros que somos creyentes y les leo lo que está establecido en Ezequiel en el libro de Ezequiel capítulo 33 donde Dios dice que pone en los países en las naciones en las sociedades gente que está mirando el horizonte y está pasando datos y que hace sonar la trompeta hace sonar la trompeta para avisar señores viene un peligro son vigías o atalayas y dice Ezequiel 33 4 si alguien escucha la trompeta pero no le hace caso y lo matan esa persona es culpable de su propia muerte si hubiera hecho caso de la advertencia se habría salvado también puede suceder que el vigilante vea que se acerca al enemigo y no toque la trompeta en tal caso si el enemigo llega y mata a alguien esa persona morirá por causa de su pecado pero yo le pediré cuentas de esa muerte al vigilante es decir es necesario hacer advertencias sobre lo que estamos viviendo y tomar precauciones porque vivimos tiempos en que vino el COVID vino el dengue vino chikungunya y luego de chikungunya viene probablemente la gripe aviar otra gripe aviar y en el tiempo de maldad la gripe aviar tiene un componente más dramático ¿por qué? porque en aras de combatir la gripe hay que liquidar hay que cerrar pollerías hay que matar pollos imagínense a lo que estamos entrando en Europa creo que en España están sacrificando pollos por la gripe aviar ¿qué va a pasar con casero pechugón y todas estas empresas dedicadas a la producción de pollos? van a sacrificar sus pollos ¿cuánto perjuicio? entonces estemos preparados señores estemos entendiendo los tiempos que estamos viviendo la gripe aviar está merodeando y después de la gripe aviar no sabemos lo que va a venir pero es una seguidilla de pandemias que están viniendo hay una recomendación que está en Santiago 5 5 y que está destinada más bien a los ricos a los adinerados pero que tiene un mensaje que nosotros tenemos que saber capturar también dice Santiago 5 5 habéis vivido con lujo en la tierra entregados al placer multitudes están entregándose al placer la vidurria como dirían la gran vida no le importa el resto tiene dinero y bueno yo hago mi vida ¿verdad? ¿y qué dice? habéis vivido con lujo en la tierra entregados al placer con ello habéis engordado para el día de la matanza dice una de las versiones la versión de traducción en el lenguaje actual dice ustedes han vivido con mucho lujo y se han dado la gran vida en esta tierra han engordado tanto que parecen ganado listo para el matadero tenemos que tomar nosotros vamos a seguir en esa vida de consumismo acostumbrado de ir a los patios de comida a comer frituras salsas artificiales sabores artificiales colorantes artificiales conservantes artificiales sabores artificiales esa vida de artificialidad que nos enferma nos destruye vamos a seguir con eso o vamos a volver a las verduras a las frutas a las comidas hervidas comidas al horno si nosotros no tomamos precauciones y no hacemos un cambio en nuestras vidas estamos en mal camino porque se viene chikungunya gripe aviar gripe otros tipos de gripe se viene está advertido en la biblia y satanás que lee la biblia sabe que eso viene entonces él interviene y dios le permite le está permitiendo no del todo no del todo y en las sociedades que oran y que claman y que ayunan allí hay poder para contener pero somos nosotros una sociedad que ora que ayuna que clama hay una minoría que está recurriendo a esa actitud a esa conducta espiritual y le está haciendo mucho bien a la nación pero estamos apartados de los caminos nosotros estamos advertidos y el principal vigía el principal la principal como se puede decir el principal atalaya es la propia escritura que en la primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 verso 23 Pablo nos advertía primer vigía bíblico que el mismo dios de paz los santifique por completo y que todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro señor jesucristo es una recomendación comer sano comer lo natural dejarnos de artificial en tiempos de yo hacía oficina recuerdo que había gente que llevaba su tupper con la comida preparada por esa persona el día anterior en la noche llegaba preparada y la comida sana había forma había forma de comer sano pero nos hemos entregado a la vida fácil y entonces no para qué voy a cocinar para mí cuidando yo mi propia salud mañana en el patio de comidas y el patio de comidas busca lucro no busca la salud de la gente si vos pensás que el patio de comida te va a dar de comer como si vos hicieras la comida no tiene sentido que vos pienses de esa manera entonces acá está la recomendación que el dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro señor jesucristo para que ni el espíritu ni el alma ni el cuerpo de ustedes sean aliados culpables delante de dios una culpabilidad de no saber cuidar el cuerpo somos culpables de no cuidar nuestro propio cuerpo entonces es bueno hablar de este retorno a lo natural que se está dando en una minoría muy sabia que esperemos crezca la minoría crezca necesitamos dar un golpe de timón a nuestra alimentación un golpe de timón que incluso nos lleve a reducir la grasa la adiposidad nos vuelva más sanos hay que perder peso la escritura nos ubica en un escenario en el cual es sabio tomar decisiones que nos lleven a la sanidad en un tiempo de muchas enfermedades que les parece señores les comparto esta reflexión estoy sorteando el tema de chikungunya llevo cinco días cinco días de les voy a decir que consumí cúrcuma y me atenuó el dolor evidentemente funciona la medicación que la gente está compartiendo en las redes sociales ahora estoy sin dolor en este momento estoy sin dolor estoy cansado porque dormí poco pero me desperté con ganas les comento que el hermano también está con chikungunya hoy no vamos a poder visitar a los enfermos probablemente yo no descarto pero probablemente no visitemos a los enfermos señor perdónanos perdónanos que fallamos esta vez señor pero yo sumo el compromiso padre de destinar horas extras para que cuando esté en plenitud pueda retomar señor visitas que hemos perdido las podamos las podamos recuperar tuya es la gloria la honra y el honor en el nombre de Jesús amén